bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo si les traigo una excelente recomendación pero antes una noticia abordando en esta semana recordemos que destaque la llegada de la wii 22.567 para windows 11 en el canal de pero déjame decirte que desplayando un poco más de esa nota windows 11 comenzará a pedir información de tu tarjeta de crédito esto para mejorar la gestión de suscripciones de microsoft 365 si esto ya está directamente integrado en la configuración de windows 11 dentro de la sección de ajustes de cuenta podrás añadir y quitar métodos de pago ahora directamente desde ahí y microsoft explica que la función forma parte de la mejora de la experiencia de gestión de suscripciones y de sus paquetes de experiencia de servicios en línea y esta opción nos permitirá ver nuestra información de pago y además podremos ser notificados por windows directamente cuando algún método de pago necesite ser actualizado la función está llegando a un grupo de insider de forma progresiva no todos los que actualicen a la wii podrán recibir esta opción pero microsoft dice que estarán monitorizando la reacción antes de expandir la disponibilidad para todos los usuarios es algo que tiene sentido si no pagas por ningún servicio de microsoft esta página sólo resaltará los beneficios de las suscripciones que ofrece la empresa pero si ya es una cuenta de microsoft para comprar la aplicación de sus juegos o pagas directamente desde ahí probablemente tengas un método de pago vinculado a tu cuenta y ya aparecerá ahora en windows 11 windows 11 ya lleva varios meses añadiendo más opciones en la página de la cuenta en configuración ya en octubre había llegado la gestión de suscripciones para ver el almacenamiento de one drive acceder directamente a las cuentas office y mira ahora se mejoran las suscripciones para microsoft 365 si es que es una buena noticia vámonos con lo siguiente porque destacar que sin duda quiero informarte que ya estamos prácticamente a nada de celebrar el día el día de las mujeres y hay que destacar que en efecto hay poca audiencia de mujeres que consultan este canal pero déjame decirte que wooding 24 está celebrando el día de la mujer con ello te está marcando toda clase de licencias totalmente genuinas totalmente originales un sitio y un portal que tiene la mejor garantía de toda clase de licencias así es que celebran el día de la mujer que es el 8 de marzo así es que pues acá te despliegan toda clase de licencias que puedes adquirir desde windows 10 windows 11 office 2021 office 2016 office 2019 varios combos y si por ejemplo queremos esta sección siempre es ya está aplicado lo que es el código así es que le puedes dar a cualquiera de los enlaces y si por ejemplo bueno aquí está la página de google y 24 la lo que es el home directamente aquí está la página del evento especial todos los revistas dejando abajo en descripción podrán observar que tenemos office 2021 clave profesional plus así es que si le damos aquí en añadir al carrito quiero destacar que podemos observar vamos a ver el carrito que ya se aplica a lo que es la licencia aquí lo tenemos 30 con 98 que es la oferta especial 30 con 98 aunque de sacar que valía 4 con 50 así es que ahí lo tenemos método de pago totalmente confiables checkout aquí esta parte será asesorada porque es la información en la parte de la facturación puedes escribir cualquier dato ahí no pasa absolutamente nada nos vamos a lo que es el cual es porque lo que nos importa es desplazarnos hasta el método de pago que es paypal y quiero destacar que es importante que tengas abierto tu correo para que te esté llegando toda la verificación procedemos acá le damos al método de pago que es paypal y podemos darle clic ahí para que realicemos lo que es el pago correspondiente luego después de haber realizado lo que es el pago te estará apareciendo un apartado como por ejemplo este que dice completado podemos ver la orden de la compra prácticamente dirección ahí el método de pago ahí te despliegan lo que es el office 2021 clave profesional plus para una pc y a tu correo electrónico y a tu correo electrónico te estará llegando lo que es prácticamente ahí todo el comprobante el pedido la clave obviamente la llave directamente y también lo que es el office para 32 o 64 bits los enlaces directos para que puedas obtener buscar que si la hizo así es que también te dicen y te despliegan lo que es activar la llave de office hay todo el número de pedido un poco más en cerca de la instalación así que ya lo sabes al poder desplegarte y si nos vamos por ejemplo a algo como por ejemplo ahí imaginemos está un combo de windows 11 como pito mil 21 podemos darle clic ahí y podemos darle simple sencillo darle aquí en añadir al carrito vamos a ver el carrito y aquí podemos agregar el código goles 62 que ojo cuando aplicamos goles 62 observa esto no los reduce a 45 con 66 que obviamente es este precio así es que mismo método ahí añadir en lo que es la información el cual está ahí y método de pago que es paypal así es que esto se vuelve algo sin duda fácil y sencillo de poder realizar y poder pagar y poder obtener lo que es tu licencia mismo método y mismo procedimiento con algunas de estas opciones que puedes encontrar varias herramientas para windows 11 utilidades para office y bueno por ejemplo algunas que sean por ejemplo una de windows 10 una licencia vamos a ver que observamos que le damos aquí le damos añadir el carrito nos dice 15 porque esto es con el código goles 50 que vamos a darle clic ahí goles 50 observamos que me lo aplica y en efecto acá lo tenemos aún más rebajado con este código de descuento le podemos realizar nuevamente lo que es aquí el proceso del pago misma información el wallet y el paypal así es que ya lo sabes te voy a estar dejando toda la información abajo en descripción todos los enlaces para que puedas obtener lo que es pues estas licencias por efectos del evento que es celebrando el día de la mujer así es que ahí lo tienes recuerda que todos los enlaces en descripción también de comentario fijado sin duda google y 24 licencias totalmente genuinas totalmente originales totalmente certificadas y avaladas así es que hasta aquí me despido nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo master tuto fuera bisap y y y e y y y y y y y y Gracias por ver el video.